El turno ahora es hablar un poco acerca de una visión general y un abordaje sobre el neurodesarrollo y las principales alteraciones que podemos encontrar en nuestra práctica médica. ¿Por qué es importante abordar este tema? Primero, porque hay que empezar definiendo el neurodesarrollo como un proceso que le permita al ser humano alcanzar la autonomía y libertad según un potencial que está determinado genéticamente y cuyo desarrollo depende de factores ambientales, afectivos y sociales. Las alteraciones del neurodesarrollo hacen parte de las condiciones más frecuentes que nosotros vemos en la infancia, tanto así que se ha estimado que aproximadamente el 15% de los niños tendrán alguna alteración en el neurodesarrollo, del 1 al 3% tendrán discapacidad intelectual y teniendo en cuenta el valor de la plasticidad neuronal, es importante tener en cuenta que una intervención oportuna puede prevenir la progresión del retraso del desarrollo y nos puede ayudar a lograr un mejor desenlace en los pacientes. Igualmente, hoy en día disponemos de múltiples herramientas para evaluar el neurodesarrollo. Hay unas reglas generales en cuanto al neurodesarrollo de los niños y la primera es que el niño pasa de estímulos generalizados a movimientos voluntarios en una progresión que es céfalo-caudal, proximal a distal y de general a específica, lo que en la medida en que van pasando los meses permite que el niño pase de la independencia a la, perdón, de la dependencia a la independencia. Los dominios del neurodesarrollo son cuatro, tenemos el dominio motor, el dominio cognitivo, el dominio del lenguaje y el dominio social. Vamos a empezar a hablar de cada dominio, vamos a mencionar los aspectos claves del neurodesarrollo y las respectivas banderas rojas que debemos identificar en la atención de los pacientes. Entonces, en el desarrollo motor grueso, esta gráfica es muy bonita porque nos permite ver la evolución de un niño neurotípico. Entonces, al nacimiento tenemos el recién nacido en posición fetal, el niño alcanza el sostén cefálico en prono, primero que el sostén en posición vertical. Vemos que antes de los dos meses, en promedio del mes de vida, el bebé ya es capaz de levantar la cabeza en prono como una tortuguita. A los dos meses, el niño es capaz de apoyarse sobre sus manos y elevar el tronco y la cabeza con respecto a la superficie. A los tres meses es la promedio en que el niño tiene el sostén encefálico en posición vertical. A los cuatro meses se sienta con apoyo, es decir, si usted lo pone en una sillita con una almohadita, se queda ahí sentadito. A los siete meses es capaz de sentarse solo, es decir, pasa de una posición de cúbito supino a sentado. A los nueve meses es capaz de ponerse de pie sostenido de una superficie. A los diez meses en promedio gatean. A los once meses en promedio caminan con apoyo, pues sostenidos de la mano. A los once meses pueden permanecer de pie sin apoyo y entre los doce meses y los dieciocho meses caminan, ¿cierto? Algo importante es que estas edades que nosotros vemos aquí representadas son el límite de edad en la que uno espera que un paciente desarrolle un hito, ¿cierto? Eso quiere decir que si tenemos un paciente que presenta o desarrolla el hito previo a la edad límite, se encuentra dentro de lo normal. Estas edades límites es para nosotros saber cuánto es el tiempo máximo que debemos esperar para que se presente un determinado ítem del neurodesarrollo. Bueno, y estas dos imágenes nos muestran dos reflejos que son muy importantes. El de arriba, en realidad son reacciones posturales. El de arriba es el reflejo de paracaídas anterior que aparece a los nueve meses en promedio y su importancia radica en que es un predictor de marcha. En promedio aparece tres meses antes de que el niño empiece a caminar solo. Y en la imagen de abajo vemos el paciente con el reflejo de paracaídas lateral que aparece entre los cinco a siete meses. El de paracaídas lateral es el que le permita al niño que cuando usted lo sienta solito, él no necesite apoyo, ¿cierto? El paracaídas lateral nos permite que el niño se siente solo sin apoyo y el anterior es predictor de marcha. Cuando nosotros evaluamos el neurodesarrollo en el paciente que lo podemos hacer por interrogatorio y lo más importante es por el examen físico y cuando miramos estos dos reflejos es muy importante evaluar la simetría de los reflejos, ¿cierto? Porque si vemos, por ejemplo, que el niño apoya de forma simétrica una manito en los dos reflejos, eso nos hace pensar que la mano que no apoya probablemente tenga una parecia. Y esta imagen también me parece muy importante porque nos muestra las seis variantes del gateo. Es muy común que en consulta cuando atendemos los pacientes, los padres refieran que el niño nunca gateó. Entonces, revisa uno y se da cuenta que probablemente el paciente tenía, por ejemplo, esta variante del gateo, que es la D, que es como si estuviesen arrastrándose como soldados. Para las personas gateares que hagan la convencional que es en cuadrupedo, pero miren que hay seis variantes del gateo que son importantes tenerlas en cuenta al momento de evaluar a los pacientes y que no representan, pues, algo patológico. En cuanto a las banderas rojas del desarrollo motor, tenemos la primera es que el niño haga rolados antes de los tres meses porque esto puede indicarnos que el paciente tiene aumento del tono. También si el niño tiene pobre sostén cefálico a los cuatro meses, cuando no es capaz de sentarse a los nueve meses, cuando tiene persistencia de reflejos primitivos en general a los nueve meses o más allá de la edad normal de desaparición, pero en general persistencia de reflejos primitivos a los nueve meses. Cuando hay ausencia de los reflejos de protección a los doce meses, ya vimos que son los paracaídas anteriores y laterales, ausencia de marcha a los dieciocho meses. Es decir, si usted evalúa un niño que, por ejemplo, tiene dieciocho meses o diecisiete meses y aún no camina, pero está en el periodo en el que aún puede caminar y usted no le encuentra un reflejo de paracaídas anterior, debe preocuparse porque lo más probable es que este niño se va a demorar mucho tiempo en caminar. Otra bandera roja que debemos mencionar es la posición en rana o el libro abierto que nos habla de hipotonía, la posición en tijeras de miembros inferiores que es con las piernitas cruzadas, esto nos habla de espasticidad, la posición en W cuando el niño está sentado nos sugiere hipotonía, la marcha persistente en puntas que nos obliga a descartar, por ejemplo, acortamiento del talón de Aquiles, puede ser un paciente con una distrofia muscular, pacientes con marcha persistente en puntas que no tienen ninguna de estas dos alteraciones que les acabo de mencionar, puede ser una conducta estereotipada propia del autismo, ¿cierto? También otra bandera roja es cuando hay ausencia de desplazamiento autónomo a los 10 meses. En cuanto al desarrollo motor fino, el objetivo de este en el primer año es lograr la pinza entre el índice y el pulgar. En el segundo año su objetivo es usar herramientas. En la medida en que el niño va ganando equilibrio, las manos quedan libres y él aprende otras habilidades, sobre todo el uso de herramientas para poder resolver problemas con ellas. Y esto se logra gracias a la integración de la motricidad gruesa y la motricidad fina. Entonces, aquí esta imagen nos muestra la evolución, por ejemplo, de la pinza. Aquí tenemos a los 7 meses el niño sostiene el cubo, haciendo como una posición entre el pulgar y la palma. Aquí vemos cómo apoya entre los dedos y el pulgar. Aquí a los 6 y 8 meses muestra cómo el niño no es capaz todavía de sostener una pelota, una pelotica con el pulgar y el índice. Y miren que la pinza finalmente se desarrolla en promedio a los 12 meses. La pinza entre pulgar e índice. Y en cuanto al sostén del lápiz, entre el año y año y medio, el niño tiene un agarre cilíndrico entre los 2 y 3 años, un agarre digital pronado entre los 3 años y medios y 4 años, la pinza cuadrípode. Y entre los 4 años y medio y 7 años es que el niño tiene la pinza trípode, pues que es la forma habitual de sostener el lápiz. Y miren acá en esta otra imagen. A los 16 meses el niño coge el lápiz para imitar figuras. A los 18 meses ya es capaz de él mismo coger el lápiz para hacer garabatos. Y a los 24 meses el niño ya es capaz de imitar el trazo de una línea recta. En cuanto a las banderas rojas del desarrollo motor fino, tenemos la primera mano cerrada todo el tiempo a los 3 meses. O sea, manos empuñadas y pulgar incluido persistente más allá de los 2 meses, que nos sugieren que el niño puede tener espasticidad, dominancia manual antes de los 18 meses, que nos indica que la mano no dominante es probablemente esté parética. Y si el niño no agarra objetos a partir de los 5 meses. Entonces siempre preguntar en los pacientes menores de 18 meses a los padres si tiene predominancia manual el bebé. Aquí hay algunos ejemplos de trastornos que afectan el desarrollo motor. Tenemos la parálisis cerebral infantil, que es la más común. El retraso global del desarrollo. Más adelante vamos a hablar un poquito de él. Enfermedades neuromusculares, trastornos motores neurodegenerativos y trastornos de origen osteoarticular. En cuanto al desarrollo cognitivo, es muy importante mencionar que este es el sustrato de la inteligencia y el desarrollo de la inteligencia depende del aprendizaje que se basa en el desarrollo de la atención, el procesamiento de la información y de la memoria. Las dos formas de evaluar el desarrollo cognitivo cognitivo del niño es con el lenguaje y la capacidad de resolver problemas. Se ha establecido que el lenguaje es el principal predictor de la capacidad de inteligencia en los pacientes. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tenemos niños con retrasos del lenguaje porque hay que saber que el lenguaje se relaciona con el nivel de inteligencia que puede tener el paciente. Entonces, cuando miramos los hitos, es muy común encontrar que la resolución de problemas va junto con el desarrollo del lenguaje. A los dos meses, el niño se interesa en las caras, sigue objetos, en el lenguaje hace sonidos como arrullos o gorjeos, mueve la cabeza buscando los sonidos, hace seguimiento auditivo. A los cuatro meses, el niño responde al afecto, trata de alcanzar objetos, reconoce objetos, empieza a balbucear, copia sonidos y es capaz de llorar de diferentes maneras para expresar sus necesidades. A los seis meses, se trata de tomar cosas fuera de su alcance, se lleva todo a la boca, en el lenguaje une vocales, reacciona a su nombre, emite sonidos ante las emociones y usa consonantes. A los nueve meses, se desarrolla la permanencia del objeto, empieza a emitir sonidos, visílabos como mamá, papá, tatá, señala, imita sonidos y gestos. A los doce meses, explora los objetos, lo reconoce, mete objetos en un recipiente. En el lenguaje debe decir al menos una palabra, repite, utiliza gestos simples. A los dieciocho, reconoce funciones de objetos, señala una parte del cuerpo, hace garabatos, empieza a hablar en palabras sueltas. Mínimo a los dieciocho meses, el niño debe decir seis palabras. A los veinticuatro meses, clasifica formas y colores, completa frases. Debe hacer frases de dos, mínimo de dos palabras, señala las cosas en un libro. A los treinta y seis meses, empieza a armar rompecabezas, es capaz de pasar páginas en un libro, sigue instrucciones de dos o tres pasos, nombra casi todo lo que conoce. Puede entender cosas desconocidas. A los cuarenta y ocho meses, nombra colores y números, puede contar, recuerda partes de un cuento. En el lenguaje relata cuentos, dice su nombre y apellido, canta una canción o recita poemas. A los setenta y dos meses, cuenta diez o más cosas, hace una figura humana más completa, escribe letras o números, habla con mucha claridad, cuenta historias sencillas, es capaz de usar el tiempo futuro y dice su dirección. Y hay una mnemotecnia del lenguaje que es muy fácil para que recordemos cuando estamos con el paciente en consulta y es que a los seis meses los pacientes deben decir o los niños deben decir media palabra. Al año deben decir una palabra, seguir instrucciones de un paso, señalar con un dedo. A los dos años deben hacer frases de dos palabras, seguir instrucciones de dos pasos, reconocen al menos doscientas palabras, la mitad del discurso es inteligible. A los tres años hacen frases de tres a cinco palabras, siguen instrucciones de tres pasos, su discurso es tres cuartos, inteligible. Conoce tres elementos de información como nombre, edad, sexo. A los cuatro años tienen un discurso inteligible, competente en las cuatro P, es decir, utiliza pronombres, preposiciones, plurales, tiempo, espacio. A los cinco años ya tienen narrativa, usa tiempo futuro, utiliza cinco elementos de información. Entonces, esa mnemotecnia es muy fácil de aprender y de utilizarla cuando estamos enfrentándonos a los pacientes. En cuanto a las banderas rojas del lenguaje, tenemos la primera es que el niño no reaccione a la voz materna a los dos meses, eso puede sugerir hipoacusia, que el niño no gire la cabeza al estímulo auditivo, no balbucea a los seis meses, no dice visílabos a los quince meses, no comprende órdenes a los dieciocho meses, no señala partes de la cara a los dos años, no tiene lenguaje propositivo a los dos años, no dice frases a los treinta meses. Y aquí hay un ejemplo de algunos trastornos que afectan el desarrollo del lenguaje. Básicamente hay que pensar en cuatro que son los más comunes. El primero es que el paciente tenga hipoacusia, el segundo es que el paciente pueda tener un trastorno del espectro autista, el tercero que el niño tenga un trastorno específico del lenguaje y el cuarto que el niño tenga una discapacidad intelectual. Entonces básicamente los trastornos específicos del lenguaje y la discapacidad intelectual pasan a ser diagnósticos de exclusión una vez el paciente ha cumplido los cinco años y uno ya ha descartado hipoacusia o trastornos del espectro autista. Otros diagnósticos menos comunes son las afasias adquiridas y errores innatos del metabolismo. Con respecto al desarrollo psicosocial hay que mencionar que los hitos emocionales, sociales y adaptativos se asimilan de múltiples fuentes. Son más variables porque tienen gran influencia del entorno y de la crianza del ambiente en algunos rasgos que son heredables y otros que son modificables y estos son necesarios para establecer las relaciones interpersonales. Entonces es así como entre el primer y el tercer mes el niño es capaz de reconocer a la madre, sonríe con las caricias, se voltea cuando le hablan entre los cuatro y los seis meses, da la mano, acepta juguetes, atiende conversaciones entre los siete y los nueve, reconoce su imagen en el espejo, imita aplausos entre los diez y los doce, entrega y pide juguetes, bebe solo. Entre los tres y los dieciocho señala una prenda a las partes del cuerpo, ya es consciente de la higiene personal. De los diecinueve y los treinta y seis tienen control de finter diurno, que esto es variable entre las niñas y los niños. Por lo general las niñas alcanzan un control de finter es más temprano, se baña solo el solito, las manos y la cara, trata de contar experiencias. Entre los treinta y siete y los cuarenta y ocho se desviste, comparte juegos con otros niños y tiene un amigo especial. Entre los cuarenta y nueve a sesenta se viste solo, sabe su edad y organiza juegos. Entre los sesenta y uno y setenta y dos meses hace mandados, conoce su barrio o vereda, comenta su vida familiar. Y las emociones van también evolucionando en la medida en que el niño va creciendo. A los nueve meses o hasta los nueve meses los niños tienen reacción de evitación, hasta los veinticuatro reacción de huida y hasta los cuarenta y ocho reacción de ayuda. En cuanto a las banderas rojas más importantes tenemos la irritabilidad en niños pequeños o alteraciones del sueño o la alimentación que pueden más adelante asociarse o uno las puede encontrar en los pacientes con trastornos del espectro autista. A los seis meses ausencia de sonrisa u otras expresiones alegres. A los nueve meses ausencia de ansiedad de separación, falta de intercambio de vocalizaciones u otras expresiones. A los doce meses falta de respuesta al nombre o ausencia de balbuceos. O sea, básicamente estas banderas rojas nos alertan ante un posible trastorno del espectro autista, que lo veremos en la siguiente charla. Uno de los elementos o de los pilares que están comprometidos es la interacción o la parte psicosocial. También a los quince meses ausencia de sonrisa social no señalan, no piden ayuda. A los dieciocho falta de juego simbólico. A los veinticuatro meses falta de frases significativas de dos palabras y a cualquier edad regresión pues del lenguaje o de alguna habilidad social adquirida que es una bandera roja también del autismo. En cuanto al enfoque general del paciente con retraso del desarrollo es muy importante, lo primero es hacer una historia del desarrollo utilizando escalas que estén disponibles. Solo para mencionar algunas, la que está validada en nuestro medio es la escala abreviada del desarrollo. Tenemos otras como el test de Denver, la escala de Bayley y el M-CHAT que es una herramienta que se utiliza en consulta para tamizaje de trastornos del espectro autista en niños menores de tres años. Hay que indagar muy bien los antecedentes perinatales, la historia de exposición a medicamentos, a sustancias psicoactivas anticonvulsivantes que ya se conoce que están asociados con alteraciones en el desarrollo del paciente. Por ejemplo, la exposición intrauterina a ácido valproico que se asocia a trastorno del espectro autista o y a disminución del coeficiente verbal en los niños expuestos intrauterinamente, los antecedentes perinatales, sobre todo las condiciones del parto, noxas como asfixia perinatal o depresión neonatal, historia social, porque en un ambiente con una deprivación cultural o afectiva es muy común que encontremos niños con retraso del desarrollo por falta de estimulación y de hecho es una de las causas de discapacidad intelectual, historia familiar de discapacidad con sanguinidad o de trastornos del aprendizaje, el examen físico completo en el que nunca puede faltar la medición del perímetro cefálico para determinar si hay alguna alteración como micro o macrocefalia, evaluar la presencia de estigmas neurocutáneos que nos pueden sugerir un síndrome neurocutáneo, la evaluación neuropsicológica es otra herramienta diagnóstica que en general tiene mayor utilidad en niños de más de cinco años cuando queremos cuantificar el coeficiente intelectual, la neuroimagen dependiendo de la sospecha diagnóstica y los estudios metabólicos. Hay algunas definiciones que hay que tener en cuenta al momento de abordar un paciente con una alteración del neurodesarrollo y es que podemos hablar de un retraso específico del desarrollo y es cuando el paciente tiene afección de un dominio del desarrollo, sea del lenguaje, de la motricidad o de la parte psicosocial, hablamos de retraso global del desarrollo cuando hay compromisos de dos o más dominios del desarrollo, cuando uno dice compromiso de dos o más siempre es porque al realizar las escalas que ya acabamos de mencionar, el puntaje del niño está por debajo de menos dos desviaciones estándar con respecto a la media para la edad y hablamos de discapacidad intelectual en niños mayores de cinco años cuando hay compromiso en el coeficiente intelectual y cuando tenemos compromiso en las habilidades adaptativas que son las sociales, las instrumentales y las conceptuales. Entonces antes de los cinco años nosotros hablamos de retraso del desarrollo sea global o específico y luego de los cinco años de edad utilizamos el concepto de discapacidad intelectual, ya no utilizamos el término retraso mental porque esto crea un estigma en los pacientes y ya sabemos entonces que la límite son cinco años y si queremos aplicar pruebas para determinar coeficiente intelectual, la edad mínima recomendada son cinco años de edad y este algoritmo me parece muy interesante o muy importante porque no resume el enfoque que debemos hacer de un paciente con un retraso aquí global del neurodesarrollo. Como ya mencionamos lo primero es obtener una historia clínica completa en donde se tenga sobre todo énfasis en los antecedentes perinatales, los antecedentes familiares, la historia de consanguinidad. Se recomienda que todos los niños que tienen un retraso del desarrollo tengan estudios de audición y revisión por oftalmología porque es muy común encontrar alteraciones visuales como trastornos de la refracción y trastornos auditivos. Se sugiere también si estamos en un medio, por lo menos en nuestro medio, a todos los niños se les hace TCH neonatal pero muchas veces nosotros no disponemos de resultados en la consulta. Entonces si estamos seguros de que el paciente tiene una TCH neonatal y es normal, podemos no repetirla pero si el resultado no falta o la mamá no sabe, la recomendación es repetirla ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo congénito es una causa tratable de retraso del neurodesarrollo y hay que tener en cuenta que un niño con un hipotiroidismo no tratado, yo le inicio terapia y el niño empieza a arrancar en su desarrollo motor, en su desarrollo social, en su desarrollo del lenguaje, en su desarrollo cognitivo, pero ese niño no va a alcanzar el mismo potencial de desarrollo con respecto a su coeficiente intelectual con el que él ya venía. O sea, el daño de un hipotiroidismo no tratado es irreversible. ¿Cierto? El niño arranca pero el compromiso intelectual le queda al paciente. Por eso es muy importante estar pendiente de revisar la función tiroidea porque es una causa tratable de retraso del desarrollo y de discapacidad intelectual. Si hay historia de eventos sugestivos de crisis o en aquellos niños en especial que tengan regresión del neurodesarrollo del lenguaje, regresión del lenguaje, se recomienda hacer un electroencefalograma por lo que mencionamos anteriormente de la fase adquirida que es el síndrome de Lando Kleffner que es una encefalopatía epiléptica en la que el niño puede manifestarse con regresión del lenguaje y puede tener regresión del comportamiento. Esto es uno de los diagnósticos diferenciales de los pacientes con trastorno del espectro autista que hacen la regresión del lenguaje típica en ellos. ¿Cierto? Y se menciona considerar el tamizaje para trastornos del espectro autista que en realidad está recomendado que se haga en la consulta en todos los niños menores de tres años con la escala de M-CHAT y otras que se mencionará más adelante. Si hay historia familiar de enfermedades neurológicas, se debe buscar o tratar de saber cuál fue la etiología de esa enfermedad, ¿cierto? Si hay una sospecha o hay un diagnóstico etiológico, vale la pena considerar enfocar los estudios hacia ese trastorno. Esa es la recomendación. Si hay, por ejemplo, historia de una asfixia perinatal, podemos nosotros empezar con el paciente haciéndole la resonancia cerebral para evaluar las secuelas por la asfixia. Aquí recomiendan que los niños que tengan exposición a plomo o a metales, hacer un tamizaje para intoxicación por plomo. Si el paciente tiene historia de regresión del neurodesarrollo, siempre que tengamos regresión del neurodesarrollo hay historia de consanguinidad en los padres. Debemos pensar en un posible error innato del metabolismo y es cuando están sugeridos los estudios metabólicos. Si el paciente al examen físico tiene un fenotipo sugestivo de alguna entidad sindrómica o genética, la recomendación es hacer los estudios enfocados hacia esa entidad. Entonces, pero en general, todos los pacientes requieren una historia clínica, un examen físico detallado en la que no nos puede faltar la medición del perímetro cefálico, la observación de si hay estigmas neurocutáneos. Lo tercero es que todos deben tener evaluación audiológica dependiendo de la edad y todos deben tener evaluación por oftalmología. Ya los demás estudios se orientan dependiendo de lo que nosotros encontremos al examen físico y en los antecedentes. Entonces, por ejemplo, estas imágenes son fotos de pacientes que tienen alteraciones en el neurodesarrollo secundario de algún síndrome. Por ejemplo, el primer niño es un paciente con un síndrome de Down con el fenotipo característico. Los pacientes de este cuadrito son pacientes con síndrome de alcohol fetal. Siempre hay que preguntar la exposición intrauterina al alcohol. Tienen un fenotipo muy particular. Sobre todo en ellos resalta el labio superior delgado, un surco nasogeniano que es largo, tienen hipertelorismo ocular, una nariz plana. Estos son pacientes con síndrome de X frágil, que es la principal causa en hombres de discapacidad intelectual. Fenotípicamente tienen una talla alta, orejas prominentes, frente prominente, tienen macroorquirismo y también es una causa genética de autismo. Y este otro paciente es un niño con Prader-Willi en el que resalta la hipotonía y el sobrepeso con una distribución particular de la grasa corporal. Entonces ya para finalizar, pues algunos aspectos claves que hay que llevar y es siempre debemos recordar la progresión céfalo-caudal, proximal a distal y de general a específicos que tiene el neurodesarrollo. Tener claros unos ítems cruciales para evaluar a los pacientes en la consulta y poder hacer una detección rápida. Siempre debemos hacer un examen físico completo en el que no se nos debe olvidar medir el perímetro cefálico y evaluar los estigmas neurocutáneos y siempre también evaluar el neurodesarrollo en el contexto del paciente e interrogar por la historia familiar y perinatal.